o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ocultar fotos en instagram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a la aplicación de instagram luego este cuando ahora la aplicación nos vamos a ubicar en la parte inferior derecha donde aparece nuestra imagen de perfil y de allí nos van a aparecer en la parte de abajo las fotos de nuestro instagram y vamos a seleccionar la foto que queremos ocultar luego en el lado derecho de la foto en la parte de arriba nos aparecen tres puntos y le vamos a dar allí para luego darle a la opción que dice archivar cuando haya seleccionado esta opción vamos a proceder a darle a la opción de perfil o la imagen de perfil en la parte de abajo para que ustedes vean que ya la imagen se ha ocultado si ustedes quieren ver o quieren volver a colocar la imagen de perfil que ocultaron pues éste le damos acá a las tres líneas en la parte de arriba verdad y le damos donde dice archivo cuando le demos en archivo acá en la parte de arriba nos va a aparecer una opción que dice archivo de historia entonces ustedes van a darle allí y van a seleccionar archivo de publicaciones entonces de una vez nos va a aparecer la imagen que hemos ocultado la vamos a seleccionar y luego le damos los tres puntos de la parte de arriba y le damos donde dice mostrar en el perfil entonces cuando hayamos hecho eso vamos para atrás y veremos qué ya se ha ocultado la imagen d se ha vuelto a colocar la imagen dentro de nuestro perfil si ustedes quieren ocultarle la imagen a una persona en particular lo que vamos a hacer es efectivamente darle acá en las tres líneas en la parte de arriba verdad entonces le vamos a dar donde dice configuración cuando seleccionamos configuración vamos a ver varias opciones en la cual vamos a darle donde dice privacidad dentro de privacidad nos aparecen otras opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice historia entonces acá dice ocultar historia y vamos a seleccionar acá la parte de abajo ahí en ocultar historia buscamos las personas que queremos ocultarle la historia la seleccionamos y cuando la hayamos seleccionado esa persona estaríamos ocultándole la historia o la imagen a toda esa persona todo todas las imágenes no las va a poder ver entonces de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos ocultando en las imágenes a cualquier persona en particular oa todas las personas ya si ustedes no quieren que vean nada absolutamente nada de fotos de ustedes lo que tienen que hacer es bloquear la parte de esa persona y listo bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego